Y la escuela tiene aproximadamente unos 10 años de funcionar, pero ya para jugar federado, para pertenecer a las ligas menores, está desde el 2015. Desde el 2015 el director de la escuela se llama Julián Rápalo, jugador profesional, que jugó en maratón en Victoria, él es el director de la escuela, está Fernando Chacón, también que está trabajando con la categoría U17, profesor Cristian con la categoría U13, mi persona con la categoría U11, Javier López con la categoría U9 y Donil Espinal con la categoría U7. ¿López, si alguien está allá viendo y tiene el deseo de integrarse o de venir aquí, ¿qué necesita? Solamente se le pide que tenga el deseo, que al niño le guste el fútbol, que quiera formar parte de esta escuela. Los únicos requisitos que se le piden son cuatro fotografías del niño, dos copias de partidos de nacimiento y las dos copias de la identidad, de ahí es completamente gratuito porque este es un proyecto municipal. ¡Gracias!